El auténtico ídolo del boxeo mexicano, vamos a ver a Salvador Sánchez que ha crecido como la espuma también boxísticamente hablando. Sí, claro, gracias igualmente Dani. Aquí vemos también como el heredero de ese apellido es bastante bueno y sigue siendo los pasos y aprendiendo lo que es el boxeo porque se ve que cada día, cada pelea está más fuerte, tiene más técnica y claro, tiene rivales en frente, pero duros, pero también Salvador Sánchez es muy fuerte. Es buen peleador, aquí está por lo pronto el sobrino buscando conectar a la zona empática en este resumen de la pelea celebrada aquí en la Colonia Polanco. Con la izquierda viene López y vuelve a castigar llevando a la zona de cuerdas a Juan José Beltrán en la división de los plumas. Salvador Sánchez, sobrino, ha dicho que quiere enfrentar al campeón mundial absoluto a Johnny González. De hecho lo ha señalado a lo largo de la semana que está listo para enfrentarlo aquí en el segundo episodio. El López con la izquierda en corto llevando a una esquina neutral a Beltrán que está recibiendo castigo a dos manos con la derecha y la izquierda. Otra vez el López en dos ocasiones amartillando con la izquierda y cerrando perfecto con la derecha el de Santiago Tianguistenco. Es tiempo para demostrar para Sal Sánchez enfrentando a este que es Juan José. El queridísimo Juan José Beltrán que va hacia el frente Sal Sánchez, un parecido espectacular con su tío. Mientras tanto recordamos que Sal Sánchez tiene 29 victorias, 4 derrotas y Juan José Beltrán, el hombre del calzoncillo verde que va hacia el frente. Tiene un récord de 27 victorias, 18 derrotas. Se mete a la guardia este que es Beltrán de Sal Sánchez. También desde Tianguistengo, México. Vámonos al cuarto episodio de este resumen desde Polanco. De nueva cuenta aparecían los golpes. Esto fue hace unos momentos. Aparecía Sal Sánchez, señoras y señores del calzoncillo rojo. Ahí con espaldas hacia las hogas tenía su rival Juan José Beltrán que su última pelea fue una victoria. En abril, el 20 de abril para ser exactos. Mientras tanto este Salvador Sánchez, el de los 26 años de edad, se le vio bien, se le vio fenomenal. Con la derecha y con la izquierda castigando. Ahí aparecía el jab mientras tanto. Que boxeaba a la distancia, se estaban fajando. Pero Sal Sánchez con mayor alcance. Don Rubén Púas Olivares, ídolo de Iguala Guerrero. Gracias, gracias, señor Caño. Sí. Sí, Sánchez y Salvador deben de estar con la guardia siempre muy atenta. Y cuidado con los cabezazos porque puede haber algún problema con la cabeza. Y creo que lo está manejando a su antojo Sánchez. Pero el otro peleador también con bastante experiencia ha aguantado los golpes de Salvador Sánchez Jr. Sin embargo, el volumen boxístico de Salvador Sánchez es mejor. La contundencia y la pegada sobre Beltrán que ha recibido mucho castigo en lo que va de este episodio. La izquierda y la derecha llevándola a una esquina neutral y paseándolo de un lado a otro. Y me parece que será cuestión de tiempo para que Salvador Sánchez Jr. pueda terminar con esta pelea. Aunque todavía está respondiendo Beltrán ahí en el centro del cuadrilátero haciendo el bending. En este viaje es el octavo episodio de una pelea pactada a 10. Y otra vez el golpe a la derecha, a la izquierda y se baila la lona. Está tan valiente ya Beltrán. Se le doblan las curvas, sin embargo, está aguantando estoico el castigo a dos manos de Salvador Sánchez. Todavía respondiendo el tercero sobre la superficie, siguiendo de cerca las acciones. Ahí está entre empujando y golpeando Beltrán, pero está sumamente golpeado. Está en malas condiciones otra vez. Va a intervenir el tercero. Me parece que ya no tiene nada que hacer. Efectivamente, se tardó incluso el tercero sobre la superficie en detener este combate. Vaya castigo que estaba recibiendo ya Juan José Beltrán a dos manos con la diestra y la siniestra. A placer lo estaba castigando. Aquí un leve esbozo solamente con la izquierda. Pero vemos Púas Olivares, cómo le conecta con el upper con la izquierda. Y luego lo cruza con la derecha, aquí con la cámara Phantom. Ahí está Salvador Sánchez que tiene un buen estilo. Y me parece que este chavo habrá que verlo también ya en empresas mayúsculas. Claro, y con una clase de contrincantes para que le exijan más. Quiere estar ya a la altura de Johnny González. Quiere pelear con él. Es casi un hecho. Escuchamos a Marlon Burespe en la decisión final. El mejor de esta pelea por knockout técnico. Y retiene el campeonato. Acabó de WC, peso pluma. Salvador Sánchez. Recién.